Punto y coma, abandona tu sueño y reacciona ¿Cuántas veces he escuchado esa frase porquería? ¿Cuántas veces han callado mi melodía? No pasa más, así es mi vida, si te gusta o no te gusta Así son mis días, pero como lengua de loro Con un par de pepas y han quedado como un mono Miro un recuerdo gris, miro un mismo a ti Miro pa' atrás y sigo siendo un aprendiz Para ti o para mí, mira dónde estoy Para ti o para mí, mira dónde voy ¿Quién soy? De gigante, de presión Representando con grande estilo hoy Punto y coma, abandona tu sueño y reacciona Tu sueño y reacciona Punto y coma, abandona tu sueño y reacciona Tu sueño y reacciona Las cosas se dicen con calma La calma te salva del ancla Tu ritmo no espantan ni matan La caga te puesta o te mata Una vez que le ve el nivel por las nubes Si lo redacta lo presume hoy No lo consume Esperaría mañana Entre tela araña y miles de ramas Punto y coma, abandona tu sueño y reacciona Tu sueño y reacciona Punto y coma, abandona tu sueño y reacciona Tu sueño y reacciona Levántate minuto del suelo ¿Qué pasa? Te has quedado en desvelo El desprete mata y espanta Su rima nunca se levanta Se encarna El diablo te toca el hombro Espérate un reclamo para ver ¿Qué pasa? Si quieres ser mi hijo El diablo te toca el hombro Espérate un reclamo para ver ¿Qué pasa? Si quieres ser mi hijo Si quieres ser mi hijo